La oración más poderosa para dormir. Tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Comencemos. En el nombre del Padre, Creador del Universo, en el nombre de la Divina Misericordia de Dios, invoco a los tres arcángeles de los cielos, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, para que me envuelvan con sus alas y me auxilien, para que con su milagrosa asistencia pueda alcanzar los bienes materiales y espirituales que preciso para que vuelva a descansar en las noches y tener un sueño reparador. Arcángeles míos, mis buenos amigos y prodigiosos benhechores, Miguel, Gabriel y Rafael, que en los cielos estáis junto al Padre Santo y lo glorificáis. Os ruego, no dejéis que salga padeciendo más. Imploro con toda fe vuestro favor y patrocinio en este grave e imposible problema por el que paso y que no me permite conciliar el sueño. Necesito que estéis a mi lado para solventarlo y os pido que con vuestra poderosa y eficaz defensa me cuidéis, protejáis y encaminéis por las mejores sendas. Me libréis de todo peligro, mal y enemigo y de toda persona con malas intenciones y deseos. Oh, mis tres arcángeles grandes y santos, rogad por mí y llevad mis alabanzas al Padre misericordioso. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Si esta oración te ha ayudado, por favor, dale like, compártela con quien más lo necesita y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.